En la sesión de hoy se estuvo viendo la vinculación entre los esfuerzos que se hacen para combatir la corrupción, el papel de los miembros del Congreso para una eficaz combate a la corrupción, incluyéndolos a ellos, y nuevamente cuál es el papel de la sociedad civil en estos esfuerzos, viendo modelos de otros países y tratando de sacar conclusiones desde una perspectiva comparada, muy prácticas para que se use la fuerza social que está allá en la sociedad harta de la corrupción con el aspecto técnico que tienen los legisladores para configurar instituciones que realmente abatan la corrupción en nuestra región.